¡Hermosas! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero ya estén bien, hermosuras. No les he grabado. Espero ya estén bien, que tengan un hermoso día. Hoy es 17 de diciembre. Casi se acerca la vida. ¡Yay! Aquí ando las carreras, hermosas. Ya voy a la reunión de mi préstamo. Hoy es lunes a 17 de diciembre. Y aquí voy, este, cojadecita. ¡Ale! ¡Hola! ¡Hola, mamita! ¡Hola! Sí, hermosas. Vamos, que Dios me las bendigan. Espero ya estén bien. Gracias por acompañarme. Gracias por su apoyo y sus lindas palabras. Abríguense bien si salen a las personas donde hace frío porque está muy frío. Yo aquí voy bien abrigadita. Este, con una de mis chamarras favoritas porque estas me cubren bien aquí. Y sí, hermosas, las quiero mucho. Recuerden sonreír. Este, arriba se ánimos. Si creen que están de, que están decayendo, hinquense, doblen sus rodillas y pídanle a Dios fortaleza. Que Él escucha. Él es maravilloso. Él es lo más hermoso que hay. Único y verdad, el verdadero amor que podemos tener. El amor de nuestro Señor Jesús. Y gracias, hermosas, por estar aquí conmigo y por todo su apoyo. Y yo, pues, vámonos, hermosas, por ese mes de tarde. Besitos. Hermosas, ya llegué. Este fue mi préstamo y pasé a P.O. Box. Y este, había una cartita de una hermosa princesa, una hermosa reina de... mis... mis... déjenme ver. Miren, es esta hermosa la cartita. Este... bueno, ahí está mi P.O. Box. Es esta la cartita. Ya la leí, perdón por... la leí. Este... es... Amparo. Es Amparo. Desde Inglaterra. Gracias, gracias, Amparo. Un beso y un fuerte abrazo. Que pases una hermosa y feliz Navidad. Sentí tan bonito sus palabras, mi reina Amparo. Muchísimas gracias. Este... como si fuera una... un... este... una... una mami. Este... una tía. Gracias por sus palabras. Ella tiene 63 años. Qué linda, qué linda. De veras sentí tan bonito y desde Inglaterra. Tiene esta... esta tarjetita con sus manitas de ella. Me escribió las letras. Yo entiendo que es Amparo. Su familia... la... 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 el otro apellido. Amparo. Gracias, mi reina. Me llegó. No sé si dije mal el nombre, pero gracias, mi preciosa reina. Que Dios me la bendiga. Gracias, gracias. Gracias por... por escribirme y por ser tan linda. Muchísimas gracias con todo mi corazón. Un beso y un abrazo. Se lo agradezco muchísimo, muchísimo. De veras, preciosa. Este es mi mundo mágico. Donde no hubiera maldad, donde no hubiera envidia, donde no hubiera cizaña, donde no hubiera calumnia, donde todo fuera limpio, pero solo algún día cuando estemos en el cielo. Este es mi mundo mágico, hermosas. Así, donde todos podamos convivir sin envidia, sin rencor, sin maldad, sin que... ella me dijo esto, o aquella me dijo lo otro, o... o ella hizo esto, o mira, Aira, no te lleves con ella, ¿por qué esto? No, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Pero, pues, siempre tiene que existir la maldad y lo bueno, ¿verdad? Pero... Gracias, mi preciosa. Esta lo voy a... voy a las... Esta ahorita la voy a poner en mi espino. Este es mi mundo mágico. Qué bonito. Ojalá y... algún día que ya no haya tanta maldad, tanto odio en los corazones de las personas. Gracias, mi preciosa, por estas palabras. Gracias. Un beso y un abrazo. Desde aquí hasta Inglaterra, con mucho, con mucho, con mucho amor, mi reina. El siguiente paquetito que voy a hacer... Aquí va, bueno. Este, aquí está, viene de... Clara. Desde... Ontario, California. Clara, me llegó tu paquetito, gracias. Vamos a abrirlo. ¡Ay, qué hermosa! ¡Miren, qué linda! ¡Ay, qué linda! No sé si mostrar la foto, pero es ella. Gracias, hermosa, qué linda. Esta es una... Ella me mandió un... De... A enseñar un producto. Que se llama Sanky. Dice que... Dice que es muy bueno. Gracias, mi preciosa, por la información. Este, gracias, mi reina, que Dios te bendiga. Agradezco mucho por esta información con todo, con todo mi corazón. Muchísimas, muchísimas gracias, mi reina preciosa. Voy a... A ver, este... Con calma voy a leer bien tu cartita. Muchos besos, mi reina. Clara, hermosa. Otro paquetito que me llegó de Lassie... Lucy... Alejandre. Oh, creo que ella tiene un canal, se llama y dice... Limpiando con Luli. Limpiando con Luli. Ahí les... Sí, ella tiene un canal, ahí les voy a dejar el enlace de ella, hermosa. Vamos, la voy a abrir. Dice, Limpiando con Luli. Ya me llegó tu carta, hermosa. Tu paquetito, hermosa. Hoy, hoy los voy a traer. El correo está así, hermosa. Bien. Y iba con este... Con Jade. Ya con mañana me hacen mi quimio. No, ahorita tengo que ir a... 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 Al condi por a ver las mesas. Porque los nenes ya no quieren comer en el piso. Es que la otra la saqué. Porque me daba miedo porque ya estaba un poquito como aguadita. Y no le fuera a caer a los nenes. Y ahorita, hermosa... Como es mármol, mejor... Lo que hice de sacarla. Y este, me daba miedo que se fuera a caer. Como era alta y es mármol, mejor digo... Ya primeramente Dios cuando me mude... Este... Espérate mamá. Voy a... Voy a comprar un comedor, este, grandecito para ellos. Pero ahorita no quiero comprar muebles. No quiero meter ya nada aquí, hermosa. Ya no quiero gastar en cosas innecesarias. Porque primeramente Dios me voy a mudar. Y no quiero comprar nada, ni cajoneras, ni cama, ni nada, hermosa. Este, porque cuando me mude se me va a hacer muy difícil. Y ahorita lo que quiero es sacar y sacar. Para que no se me haga tan difícil, hermosa. Es sacar y sacar. Las cosas que ya necesito. Y este, pero ya no quiero comprar muebles ni nada. Para que así cuando me mude no se me haga tan difícil, hermosa. Así, y ahorita por eso quiero comprar, ir a Home Depot y buscar una mesa de esas que se doblan. Y este, en vez de cuando vayamos a comer, ya esa la hago un ladito. Y ya cuando vayamos a comer, la desciendo. Porque ellos ya no quieren comer en el piso. Y de esas sillitas bien delgaditas que se pueden poner en cualquier lugar. Y este, ni entra, hermosa. Porque en la cena de Navidad, este, creo que vamos a salir. Y este, y no vamos a estar aquí. Pero por si las dudas llegáramos, porque nos invitaron a un lugar con mis nenes. Y este, pero por si las dudas llegara a pasar. Pero 100% seguro que vamos a salir. Va hasta Navidad, aquí no vamos a estar. Este, desde el, desde el sábado, domingo, lunes, martes. Entonces, nos vamos a ir primeramente a Dios. Y este, pero por si las dudas llegara a pasar. Que cualquier cosa, pues nos tenemos que quedar. Pues ya tengo la, voy a, por eso voy a ir a comprar la mesa ahorita. Pero también para que comamos ahí. Y este, yo estaba esperando. Digo, ¿qué tal me sale antes de diciembre el apartamento? Pero no, no me salió. Pero todo con calma. Al tiempo de Dios es perfecto. Todo con calma, paciente. Si ya esperé lo más en este, ¿cuántos años aquí? Nunca me arreglaron, nunca me hicieron nada. Nunca me hicieron caso. Será porque soy mujer y estoy aquí sola. Este, el, ¿cómo le iba a decir? ¿Cuántos años? La edad de David, pues casi. David tiene 8, como 7 años. Porque es la que cumplió el año 7 años aquí, hermosa, en este apartamento. Pues ya, hermosa, voy a ver. No he grabado, hermosa. No he grabado. No me he grabado. Ay, Dios mío, hermosa. Qué pena. No he grabado, hermosa. No he grabado. No me he grabado. No me he grabado. Ay, Dios mío, hermosa. Qué pena. Vi un pelu... Vi algo así. Yo pensé que era... Ay, hermosa, mi mente. Miren, hermosa. Ay, Dios mío. Qué bonita. Qué bonita. Ay, hermosa. Me espanté porque vi peludito. Están hermosas Miren, soy hermosa Que mi peludito Están bien bonitas Y calientitas Aquí viene algo ¿Qué será? ¿Qué será? Ay, hermosa Gracias Están calientitas Ahorita me las voy a medir Gracias Ay, están de nuevo Yo quería una jazpe Gracias, preciosa Por las botas Ella me puso en un comentario Que me iba a mandar Yo creo que es ella Que me iba a mandar unas botas Ay, huele a perfume Huele a perfume Huele rico, rico Estos son No sabía que son Dice que son este Que son búlgaros Hermosas A mí me han contado Son como para hacer yogur Ay, espero poder cuidarlos Porque dicen que eso necesitan De mucho cuidado Que son búlgaros Para refir Que hagas yogur Sí, ay, gracias Yo había escuchado esto Pero no sabía Cómo se hacen Gracias, mi reina Los voy a echar en el refri No sé si sea malo Que lo echen en el refri Si no voy a investir Ahorita le voy a hablar Ella tiene un canal Que se llama Limpiando con Lucy Ahí le voy a dejar El link de ella Muy linda Muy linda persona Gracias, mi preciosa Por mandarme Muchos besos Por mandarme Estas botas Tan calientitas Para el frío Wow Miren Qué hermosa Gracias, mi reina Los búlgaros Este, voy a hablarte Hermosa Porque yo no sé Dicen que esto Necesita mucho cuidado Miren mis botas Ahorita me las voy a medir Me las voy a medir Vamos a cargo Estas Que son Estas grises Ay, están bien calientitas Voy a poner la otra Ay, bien calientitas Miren No sé si me puedan ver Miren cómo están Bien calientitas Ahí está A ver Ay, muy calientitas Bien calientitas Que están hermosas A ver No sé si se vean A ver Ay, amiguita Gracias que Dios Te lo multiplique Gracias también Calientitas No voy a pasar frío Ay Sí, mi reina hermosa Gracias, de verdad Muchas gracias Mi preciosa Este, cocinando No, limpiando Con Lucy Clara Y Amparo Gracias Que Dios me las bendiga Gracias a todas las personitas Que me han escrito Cartitas Que me han llenado De cariño Para todas las personitas Que me han comentado Palabras tan hermosas Que Dios me las bendiga Grandemente Y pues ya me voy A Villay y hermosas A Jondipot A Villay A buscar la mesa Las amo muchísimo Bye Hermosas Ya pasé a Resvay Ya encontré un regalito Ay El de Kevin Ellos no Lo pidieron Lo pidieron Pero Pero Yo quiero darles Sorpresa Y de a pesar De uno por uno Ahí busqué otro Pero no había Y así que voy a buscar A Target a ver Sin otro Son siete de mis Quiero darles Su sorpresa Si les gusta Ahí llegamos A ver Como saqué No sé si subirlo Porque No sé si vayan a ver El video Pero no creo O mejor A que los hablen Hermosas Mientras les voy a enseñar Aquí Comprándonos Los regalitos De Judy Meity Cada vez Y te los puedo mostrar Y si hermosas Te he encargado A las niñas Porque Está muy frío Y ya está hablando Miren Como saqué Está muy frío Así que Pese a la muchacha Ver rápido Aprovecha Porque Este fin de semana Se va a llenar Así que ahorita Voy a pasar la tarde De a ver si Encuentro los regalitos Si hermosas Nos vemos A ratito Hermosa Estoy en VJ Llevo el carrito lleno Llevo bounty Platos Carial Frutas Jugo Pan Pan Llevo lo necesario Y ya voy a pagar Porque si no No voy a aguantar De todo Si hermosas Aquí ando en VJ Y muchas cosas No compré Todos los regalos Voy a tener que venir Otro día Hay muchos juguetes Pero no compré Todo Hermosas Les voy a enseñar Lo que comprar Aquí están Los nenes hermosos ¿Dónde está Baby? Hola Hola muchachas ¿Cómo están? Hola Hola Yo le Yo le Yo le Yo le Eso Yo le Eso extraño mucho ¿Verdad? Muchos muchachos Aquí está Brian Hola muchachas Yo le 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 Dice que le Dicen que le Dicen que si se mira Bonita con el Bonito Con el Ya le Puse Que si se mira Bonito con el Pelo Guapo Hermosa Compré este moño Para la puerta Porque la quiero Forrar por los niños Para que Se sienta aquí la navidad Ay a mi me encanta Ahorita hermosa La estaba vacío No había tanta gente Aproveché Este Fue la mitad Y me falta la mitad Nada más Y luego pasé BJ Compré Este pan Que es Multigran Este Este Compré A ver Lo voy a poner Hermosa Aquí ando Que Sacan las cosas Y tomatito Todo al natural Buenas hermosas Miren mis compras Este Disculpe por la sandera Ahora les voy a enseñar Estos ositos Que los encontré Target Estaban en 10 Pero 25 descuento Tenían el 25 descuento Y me salieron En 7 Me gustaron Están bien Bonitos Para la navidad En 7 Me salieron Y este Esto fue en Target Lo voy a poner Aquí Para que salga Ahí en la cámara Este Compré este Mantel Oh hermosa No ve que le dije De la mesa La iba a ir A comprar Pero me dijeron Que me la van A traer Me la van A regalar Este Ya es Usadita Pero me dijeron Que no la compre Que me la van Me la van A regalar Ábreme Y así que Compré el mantel Mantelito Para ponerle Vienen 4 Lo compre en BJ Este Compré jitomate Compré 2 de estas No tengo mesa Donde mostrarle Ya que me la traigan Este Compré 2 de estos Jitomate Compré un rollo De esto Para la ropa Porque a veces Que está Este Como La ropa negra Luego se le mete La pelusa Y compré Este Compré Estos yogures Orgánicos Para los niños Las niñas Estas son como Para que ellos La absorban Más Más fácil Estos son orgánicos Este Que anda abriendo Este paquete De servilleta En BJ Lo compre Este 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 té Para los regalos Compré Pan Para Sándwiches Más pan Para Sándwiches Salchicha De pavo Pan Para Sándwich Compré Yéy Compré Tres Croissant En BJ Estaban calientitos Son de Pasas Compré Este Que es Miren Es orgánico Es orgánico Aunque sea Ni comida Aunque sea Un pedacito Pequeñito No mucho Y compré Dos de estos También para Los nenes Para Ponerles ahí Aunque sea un pedacito Algo Este Orgánico Extraberry Y banana Y 12 de Extraberry Tienen así Los papetitos Oh Ellas están felices Que ha ido a hacer compras Y vienen así Miren Compré Esta de espinacas Y esta orgánica También Una de estas En BJ Para mi Si me quiero hacer Algún sándwichito O algo De pura verdura Pues ya me Estos gelotes Traje dos Para hacerlos hervidos A ellos Les Compré Este antojito De los gancitos Traje estos Lunch Que no les gusta Aunque sea para Un antojito Traje Dos libras De jamón Uva Traje dos De este paquete Pero el otro Se me acaba De caer Traje una De esta Orgánica Y Este Traje zanahoria De este De este De este Pura verdurita Igual que este Son dos Vamos para allá mamá Este sería Para los niños Este Este Esta 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 bolsita Las bolsas Me traje dos De los jitomates Ay se me botaban Los jitomates Estos platos Lo demás Lo demás que Oh esta caja Para detenedor Por si se trata De cooperar Donde me Para convivir Pues a cooperar Y este A mi que no me va a llevar Toca llevar las cucharas El mantel Servilletas Platos Y este Una comida Pero por si las dudas Si es que yo me quedara Pues aquí Le organizaría yo Algo a mis niños Y compré Unas cajas de jugos Son como Unas de Kool-Aid Y la otra De Sony D Este dos cajas Y ya los regalitos Que les dije Que no se lo iba a enseñar Hasta que ellos Las vieron Porque A veces No lo pueden ver En el video Si hermosas Esta fue mi compra Hermosas de DJ Oh my Estás mirando Estás mirando Estás mirando En el video De que te metiste Así como No queriendo No queriendo A mi los chismes Te vienen blocos Y no me importa Lo que vio Campeón Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca hay una Por la mitad de ti Yeah 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 Yo me acabé Dos cartones No me tejí la montones Mi vida No ha llegado No ha llegado Ya tuve nuevos amores De tus corazones No lo olvido No ha llegado Mi vida Parece que hay en el burro No lo olvido Tan desgraciado No ha llegado No ha llegado En alguna esquina No ha llegado No ha llegado Por más intento Que vence no me mira No ha llegado Te trajo y te quiero Con tus recuerdos Te trajo y te quiero No ha llegado No ha llegado Te trajo y te quiero Te trajo y te quiero No ha llegado No ha llegado No ha llegado No ha llegado Lo olvido No he llegado No ha llegado Hay viernes de mi vida y de mi vida para que me quede bien clarito para decir todo cante pero es mi vida y de mi vida y de mi vida y de mi vida y aunque llora y se despide y se despide y se despide y se despide y lo sé pero mi corazón Corriante, te lo hago entender Pero a mi corazón Corriante, te lo hago entender Quiero ser Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame, mírame Y aunque te pidas, señores La nueva y te flore La nueva y te flore La nueva y te flOR La nueva y te flore La nueva y te flore Es jamásomenas ¡N��는 fin! A mi corazón Cásculpa, te fijas para ca recreas Mírame, mi corazón No digo nada gh ¡Gracias! 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 Hermosas, buenas noches, ahora hay que colaborar de hacer de comer ¡Hacer de comer, hermosas! Mira, hermosas, esos ensorbritos están bien bonitos, son como mi anillo Este anillo lo tengo Ya va por ¿Cuántos años? La edad de Kevin Más Más de 14 años llevo con este anillo Más de 14 años con este anillo Wow Y esos aretitos casi se parecen La piedra Pero este como que es rosita Y este como que es guinda Pero están hermosas Kevin Hola muchachas La cantada que se ha hecho hace rato No Guapo Saluda Ya está reservadito Me voy a cocinar Quieren este Ellos se les antojó Porque siempre les pregunto que quieran de comer Y dice que se les antojó Chorizo Quieren pico de gallo Quieren este Frijoles Quieren Una salsa Este Bueno ahorita les voy a enseñar hermosas Y miren la mesa Ya tengo la mesa Me la regalaron Está la mesa hermosa Disculpenme por la tirazón Pero con los niños No se puede tener levantado Que ven los jitomates De bolita ¿Dónde están? Los jitomates de bolita Este chorizo lo hace una señora Que es como Es de allá de Oaxaca Y hermosa Sabe tan rico Así picocito Y este Y fue antojito de mis nenes Y lo voy a A ver como sale Tengo limpia mis manos Hermosa Ya hice Este chorizo Quesito Quesito Pico de gallo Cebollita Salsa Cecina Cabanito Y frijoles Ay La pipisa O quelite No sé cómo la conozcan Hermosa Ya está la comida hecha Gracias a Dios Yay Uh sorry Me voy a callar Me cayó Kiko Uh sorry Me voy a callar Me cayó Kiko Hermosas Provechito A todas las personas Que van a comer Provecho Nosotros estamos cenando Este Yo Voy a comer Frijolito Y este Y ya Esto es lo que voy a comer Y aquí están mis nenes Miren Judy está dormidita Hermosa Hola muchachos Tuve un servicio Chorizo Con frijol Y con cazo Porque Este es muy rico Hola muchachos Hola muchachos ¿Está comiendo mamá? Hola muchachos ¿Está comiendo frijoles? ¿Perdón? Y gracias a Dios Cuando So con el Dios To me To me To me So feliz So porque Ya Que Chagas Comer Para que Nosotros Comemos Gracias Javi ¿Está comiendo mamá? Hola Hola Maite Hola David está enojado Estaba durmiendo ¿No vas a comer? Vente a comer Provechito a todas las personas Que van a comer Este Pues vamos a comer Y Provechito Ok hermosas Nos sentimos felices Aquí Gracias a Dios Que me da fuerza De hacerle comer a mis nenes Me siento como nueva Como si no estuviera Ni enferma Si no fuera porque estoy Con mi pelona Pues ni cuenta No Ni Se notaría que estoy enferma Hermosas Si no fuera por las cejas Pero Este Gracias a Dios Por la vida Gracias a Dios Por este hermoso día Por esta hermosa tarde Y por dejarme hacerle De comer a mis nenes Ya fui A comprar algunos Detallitos Para Para la navidad Y pues aquí estamos Hermosas Muchos besos No sé si seguir el vlog O acabar aquí Porque ahorita voy a limpiar Mi cocina Limpiar la sala Barrer, mapear Limpiar mi cuarto Para no hacerlo más largo Tal vez lo termine aquí Pero Este Si es que no termine aquí mi vlog Me despido más adelantito Besitos Y muchos muchos abrazos Las amo Los amo mucho